En el uso de la palabra, el diputado Luis Contigiani. Es que no le queremos dar la palabra, diputado. Fíjense que no le prende el micrófono, che. Gracias, Presidente. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, estamos debatiendo en torno al principal derecho a la vida, el principal derecho humano que es el derecho a la vida. Y de un lado y del otro tengamos la posición que tengamos, yo siento que todos defendemos la vida. Entonces, si todos defendemos la vida, que es el punto de partida en la que yo estoy convencido, ¿dónde está el desacuerdo? ¿Dónde está el punto que no nos permite equilibrar y establecer un puente entre ambas posiciones? Bueno, no es justamente en la buena fe y en la búsqueda de la defensa de la vida. Tengo amigos y amigas que tienen una posición diferente a la mía y jamás podría decirle que no luchan por la vida porque conozco sus vidas. El punto que nos diferencia de manera dramática es el concepto, la idea de persona humana que subyace en esta ley y en todos estos debates. Porque frente a nosotros tenemos un drama humano que desde el concepto de persona humana que yo sustento o sustentamos, en ese drama humano está protagonizada por dos partes. fundamentales, tiene un protagonismo, dos partes fundamentales. Por un lado la humanidad herida de la mujer que recurren o de las mujeres que recurren al aborto clandestino y por el otro ese ser humano que para el concepto nuestro de persona humana es vida, es un todo, es un todo orgánico, que es una existencia que está desarrollando toda su potencialidad en el devenir porque la realidad humana es el devenir permanente, que es el mismo sujeto en distintas etapas de desarrollo de su vida, sea embrión, sea feto, sea niño nacido, sea adulto y que ya tiene un código, una individualidad y es vida en todo sentido. Desde ese lugar, frente a nosotros, estamos ante un drama con dos protagonistas. Ahora, para ustedes los que defienden esta ley, hay un solo protagonista que es la mujer y lo hacen de buena fe, se los vuelvo a decir, tienen un solo protagonista pero tienen que invisibilizar de que hay vida en el feto o en el embrión y lo tienen que hacer porque están convencidos en esa idea de persona humana de que ahí no hay vida. Puede haber vida biológica pero después puede ser un conjunto de células, puede ser un tumor, puede ser lo que sea, pero para ustedes ahí no hay vida. Ese es el drama que nos separa. Es el concepto de persona humana y llegan a esa conclusión, ¿saben por qué? Llegan a esa conclusión porque para ustedes persona humana es una persona que tiene atributos, dotes, cualidades, vitalidad, atributos como pensamiento, autorreflexión, voluntad y para nosotros, para mí la dignidad humana no tiene que ver con ningún atributo porque la persona humana es a partir de su existencia montada en una estructura biológica, no tiene que ver con ningún dote, con ninguna cualidad, por lo contrario, sería peligroso establecer un criterio de persona humana actualista que defina al hombre y la dignidad del hombre a partir de sus atributos. Porque entonces, ¿qué pasaría con los chicos o chicas síndrome de Down que por otra parte están desapareciendo en gran parte de Europa con este tipo de leyes? ¿Qué pasaría con las personas con discapacidad si planteamos esta teoría actualista de la persona humana a partir de las cualidades y de los atributos? ¿Qué pasaría con los niños nacidos? Tampoco tendrían esa completud, tampoco tendría esa profundidad actualista. ¿Qué pasaría con las personas enfermas, con determinadas personas enfermas? Entonces, ese es el divorcio dramático que no nos impide o que nos impide hacer un punto de encuentro y de equilibrio. Porque para nosotros la dignidad humana no se define a partir de las cualidades, se define a partir de una existencia de un ser que se va desarrollando, que se va haciendo en el seno materno y es uno de los protagonistas de este drama. A partir de esto tenemos que no podemos ser neutro. Esto es lo que me pasa, se lo digo humanamente y con franqueza, se lo digo a compañeros y compañeras, amigos y amigas que pensamos distintos. Frente a esto no puedo ser neutro. Si hay vida, no puedo plantear la bandera de la autonomía de la mujer que yo defiendo porque la autonomía y la libertad no se fundan sobre la eliminación de una vida. Si hay vida ahí como bajo el concepto de persona humana que estoy defendiendo desde la dignidad más profunda, desde la utopía más grande de la dignidad humana, yo no puedo hablar o defender la idea de que se está instrumentalizando a la mujer. Claro que no quiero que la instrumentalicen a la mujer. Todos acá queremos eso. Pero tengan en cuenta que tampoco quiero que se instrumentalice bajo esta idea, este concepto de la dignidad humana que defiendo al ser humano que está haciéndose en el vientre materno porque también a él lo instrumentalizamos, lo pasamos al fondo de la historia, sin voz, sin nada, lo pasamos a la noche oscura, no cuentan. Por eso el punto de partida no puedo ser neutro, tengo que tomar otros caminos, tengo que tomar otra agenda de trabajo, tengo que tomar otro tipo de políticas públicas para tratar de solucionar a las dos partes protagonistas de este drama humano que tenemos, que decía antes. Y encontrarme con ustedes en los puntos que podemos coincidir, no en esto, porque yo les digo que podemos tener diferencia, presidente, en esto, con los diputados y diputadas que piensan diferente. Pero seguramente a pesar de esa diferencia vamos a coincidir en que tenemos que tener un sistema de salud pública en la Argentina y lo hemos aprendido en la pandemia, lo más robusto posible, lo más inclusivo como lo tiene mi provincia de Santa Fe, que tenemos que tener una política de desarrollo humano y sacar a la Argentina del estancamiento y de la inmoralidad, de la pobreza y la indigencia, que tenemos que tener un país honesto, estructuralmente, individualmente. Vamos a coincidir también en esas políticas públicas, presidente, y ya redondeo, en reducir el embarazo, en pelear por la vida, haya o no ley, presidente, se lo digo a los diputados y diputadas del corazón, haya o no ley, los convoca a trabajar por la vida, por la vida que no nació, por la vida nacida, por la inmoralidad de la indigencia y la pobreza, por la lucha por la inclusión social y el desarrollo de la Argentina, los convoca a pelear por la vida también de los descartados de nuestro sistema, los convoco también a pelear por nuestra patria grande, esa patria grande latinoamericana que defiende la vida y nos da un ejemplo de desumistura cultural y política, los convoco también a trabajar, a encontrar acuerdos, a pesar de esta diferencia, sé que vamos a coincidir en eso, en tratar de reconvertir a la Argentina en un país con esperanza y con futuro. Termino, señor presidente, remomerando, citando a ese pensador francés, Mounier, que dice, amo, amo, luego existo y la vida vale la pena ser vivida. Se lo digo a los dos protagonistas de este drama humano que estamos con una posición o con la otra posición intentando honestamente y de buena fe resolverla. Yo no voy a rear las banderas de la utopía y de la dignidad humana que defiendo. Me sorprende que algunos sostengan una idea tan reduccionista, tan mezquina de la persona humana. Yo me voy a mantener en esta ilusión, en esta idea de la dignidad humana que nos va a permitir cambiar el curso de la historia y de nuestro país, la Argentina. Muchas gracias, presidente.